... ...es la protesta pacífica de los pescadores gaditanos... ...en las aguas próximas al Peñón... ...han exigido al gobierno gibraltareño... ...que no tire más bloques de hormigón al mar... ...como hizo hace tres semanas... ...impidiendo de esta forma el acceso de las barcas a ese caladero. Estas aguas son nuestras... ...lo que han hecho con eso, impedir que pesquemos aquí... ...porque aquí todo este sustento... ...todo este rellano... ...hasta allí abajo, todo... ...ahí es donde hemos pescado toda la vida de Dios... ...y claro, al tirarnos esto... ...no podemos pescar, que es lo que hacemos". La policía de Gibraltar no quería que los barcos españoles... ...y los periodistas que estaban en ellos... ...llegaran a esa zona. Están pidiéndonos de que entremos... ...de que entréis a grabar los bloques... ...porque donde estamos hay bloques... ...pero no se ve porque hay mucha agua... ...un poco más para dentro hay menos agua... ...y se ven los bloques... ...y esto es lo que están intentando... ...de que nos entremos un poco más para adentro... ...ahora lo vamos a intentar". El medio centenar de embarcaciones españolas... ...ha estado en todo momento rodeado... ...por las patrulleras de la Guardia Civil... ...y la policía de Gibraltar... ...un pesquero y una barca del Peñón... ...han llegado a tocarse... ...la Guardia Civil ha pedido a los pescadores españoles... ...que se alejaran... ...y se han concentrado en una zona próxima. Y esta mañana el porta aeronaves... ...de la Armada Británica, Ilustrius... ...ha atracado en la base naval de Rota, en Cádiz... ...las fragatas que le han escoltado... ...se dirigían después a Gibraltar... ...El Ilustrius puede atracar en Rota... ...por tratarse de un país aliado... ...pero no tiene permiso para llegar después a Gibraltar. ¡Suscríbete al canal!